¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí de nuevo para traeros un vídeo que me hace mucha ilusión y que llevaba mucho tiempo queriendo traeroslo y es mi top 10 de productos de Aliexpress, de cosas que he comprado durante todo este tiempo, que he estado mirando todos mis pedidos Madre mía, ahora a Fluffy, siempre que grabo le para a Fluffy por jugar, ¿qué pasa? He estado mirando los pedidos que tengo de Aliexpress, en plan todos, todos los que he hecho durante todo este tiempo tengo 40 páginas de pedidos y el primero lo hice en 2013, 2013 o 2014, bueno no, 2014, 2014 y he recopilado los productos que he comprado de Aliexpress durante todo este tiempo que más me han gustado, mi top top 10 así que os los voy a enseñar por aquí por si os gusta alguno, lo queréis comprar, porque además esto no es un haul en el que os enseño todo lo que me compro sino que os enseño pues eso, los que más realmente me han gustado de todos y que os recomiendo muchísimo que los compréis pero antes de empezar a enseñaros todas las cositas, os quiero decir, como ya sabéis colaboro con Letyshops desde hace un tiempo porque me alucina, es una página web donde podéis obtener cashback de los pedidos que hacéis por internet como puede ser por ejemplo en Aliexpress, si hacéis un pedido en Aliexpress a través de Letyshops os devuelven un 5% de lo que compráis está genial porque por las compras que haces habitualmente pues te devuelven dinero y es que están celebrando su sexto aniversario, es el día 29, este día, sí, el 29 de mayo, celebran el sexto aniversario y por ello están haciendo un super sorteazo, bueno en realidad son 6 super sorteazos en su cuenta de Instagram que os la dejo por aquí y en la cajita de descripción van a sortear 6 productos de Apple, así que si queréis participar solo tenéis que ir a su cuenta de Instagram que ya os digo, os la dejo en la descripción registraros en Letyshops si aún no lo habéis hecho, que esto es completamente gratuito poner vuestro ID de usuario que os sale, bueno lo estaréis viendo por aquí como lo hago yo copiar vuestro ID de usuario y pegarlo en los comentarios de Letyshops de la foto que también os dejo en la cajita de descripción, la foto del sorteo y después tenéis que compartir esa foto del sorteo en vuestras historias mencionando a Letyshops y ya está, ya estáis participando en el super sorteo de uno de los 6 productos de Apple está muy guay, no se pierde nada por participar así que nada, os dejo toda la información en la cajita de descripción yo os digo, perdonad los ruidos, pero Fluffy ahora está jugando con pelotas una vez dicho todo esto, vamos a empezar con el vídeo no van a estar ordenados por los que más me gustan, los que menos porque en realidad todos me encantan así que nada, vamos a empezar y el primer producto que os voy a enseñar son los Xiaomi AirDots son unos auriculares inalámbricos que para mí son los mejores os lo digo completamente en serio he probado mucho, he probado los de Apple y a mí me gustan mucho más estos pero sobre todo por la forma que tienen que para mí los que tienen el pitorrito este son muchísimo más cómodos que los de la forma de Apple que yo es que los de Apple, es que de verdad mira que sabéis que soy fanática de Apple pero es que los auriculares no les encuentro el truco no, se me caen, me hacen daño y estos me van súper súper bien son así larguitos, quedan, bueno para que veáis cómo quedan os los he enseñado varias veces pero es que a mí me flipan, me encantan son geniales por cierto, eso es una fundita que os voy a dejar de todo el link en la cajita de descripción yo los compré hace un año y algo y me costaron como esos 60 euros ahora creo que han bajado de precio y creo que han sacado también un modelo nuevo pero bueno, yo os puedo hablar de estos que son los míos y me flipan, tenían que estar en este top 10 porque los uso muchísimo muchísimo, muchísimo y son geniales de lo siguiente que os voy a hablar puede pareceros una tontería pero a mí me ha salvado de todos los cables rotos que he tenido durante mi vida y es este bichillo de aquí o sea, eso es mi cable, ¿vale? del iPhone y bueno, ya sabéis que los cables sobre todo los de Apple otras marcas no lo sé pero se acaban pelando muchísimo de aquí y se rompen y al final no funcionan y al final los cables son súper caros entonces, pues esto que cuesta como un euro es la solución o sea, tú lo pones aquí además te queda lo monísimo no se te pela no se te dobla y yo lo he llegado a tener no sé si fueron dos años con el anterior así que está súper guay además también sirve para diferenciar los cables por ejemplo, yo que tengo uno que es muy parecido para el iPad pues los diferencio porque cada uno tiene su bichillo de estos o cuando vas a dormir a casa de una amiga y tenéis el mismo cargador pues ya sabéis bueno, ese tipo de cosas no sé, a mí me encanta cuesta como un euro le pedí a casi todas mis amigas porque les gustaron un montón y la verdad que está súper guay hay de un montón de tipos hay de animalitos hay de quesito y story de un montón de cosas la tercera cosa es un quita pelusas o sea, sí un quita pelusas diréis ¿qué? 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 esto es una fantasía o sea, es el de Xiaomi ¿vale? y creo que me costó como 10 euros o sea, no era muy caro y es una fantasía es para, bueno, pelusas para las bolitas estas que se te hacen en la ropa mirad como las quita o sea estos son estos de, bueno de las veces que lo hemos usado lo hemos usado ya mucho más lo hemos ido vaciando pero mirad es que quita todas esas bolitas que se te hacen en la ropa que quedan horribles es eléctrico y lo pasas y te va quitando las pelusas es una fantasía o sea, es súper barato así que para mí es una compra de la que estoy súper contenta y que os recomiendo muchísimo lo siguiente es algo por lo que también me habéis preguntado un montón que de dónde eran de dónde eran y son pegatinas diréis, ¿pegatinas? sí, pegatinas o sea por ejemplo las que tengo en mi portátil que son de Friends a ver si se enfoca y lo podéis ver ahí está hice una composición de pegatinas de Friends que esto lo pedí en un solo pack me costó como 2 euros y venían no sé si 40 pegatinas una locura de Friends y me las puse en el portátil que me encanta como queda y está súper guay pero es que no hay solamente pegatinas de esto hay pegatinas de infinidad de cosas por ejemplo pegatinas para pegar en tu maleta de temáticas y de viaje y hacer que la maleta sea súper chula como estas que salen en Pinterest o pegatinas para decorar tu bullet journal o para decorar cualquier cosa o sea, hay muchísimas yo también tengo un pack de pegatinas de cactus y de florecillas otro que es tema así un poco más viajero es que está genial y están súper bien de precio y la verdad que este tipo de pegatinas no sé me parece súper guay ya os digo a lo mejor os puede parecer una tontería pero a mí me encanta es una de las compras más guays que he hecho y que voy a seguir haciendo porque voy a comprar más cosillas hay de un montón de temáticas que es de Harry Potter de Friends de merchandising de mil cosas y son muy baratitas pasamos a una de bueno creo que es la cuarta pero es es que es un favorito máximo porque desde que me llegó no me lo he no me la he cambiado y es esta cartera o sea diréis qué cartera más fea porque realmente a mí estéticamente no es que me encante pero es que ¿estáis listos? es una fantasía es que para los que tengáis 800.000 tarjetas como yo esto es lo mejor o sea no ocupa más que cualquier otra cartera pero viene con todo este espacio para ponerte mil tarjetas o sea de verdad me parece una auténtica fantasía porque yo tenía un drama muy heavy con las carteras de que en todas venía súper poco espacio para tarjetas y yo pues tengo un montón o sea yo no sé cómo lo hago pero tengo muchísimas tarjetas y es que oh my god y viene doble en plan pues eso para poner doble creo que caben caben 24 tarjetas o sea es una locura y nada luego también tienes espacio aquí pues para tus cosas para la cremallerita con las monedas luego hay otro espacio más detrás y luego aquí al otro lado también hay otro espacio con otro espacio o sea hay muchísimo espacio y luego la cierras y se te queda así o sea en realidad es que no ocupa nada luego hay una versión más grande que se la regala a mi madre que es como así un poco más grande y viene en vez de dos espacios vienen tres o sea que te cabe aún 36 tarjetas y es una fantasía o sea de verdad a mí me encanta para los que tengáis el problema como yo de tener mil tarjetas solución ahora seguimos con esto aquí que es un enchufe inteligente esto de verdad es una fantasía también sobre todo para los que tengamos o Alexa o el Google Home o cualquier servicio de estos aunque también se puede usar solo teniendo el enchufe y el móvil y la aplicación es por ejemplo imagínate que yo enchufo esto a la cafetera ¿vale? o sea la cafetera la enchufo aquí y digo ok es que no lo quiero decir muy alto no lo quiero decir porque si no se me activa el ok activa la o enciende la cafetera entonces como están vinculados pues se enciende la cafetera automáticamente o el aire acondicionado o el ventilador o yo que sé cualquier cosa entonces me parece súper útil para cierto tipo de cosas o sea no para tenerlo en todos los enchufes de la casa pero para las ciertas cosas por ejemplo eso el ventilador lo tienes activado y estás súper lejos estás durmiendo y quieres que se te también se puede programar por ejemplo para que se apague a X hora y puedes decirle estás en la cama ya que no te hace falta más ventilador y dices apaga el ventilador pues ya está apañado así que nada cuestan como 10 euros os voy a dejar el link de este pero vamos hay muchísimos y también hay bombillas inteligentes que las quiero probar porque aún no tengo ninguna y la verdad que son geniales ¿qué es esto? una pupa ay madre mía vamos a pasar a lo siguiente y es esta cámara de aquí es la Xiaomi 360 o algo así me estoy dando cuenta de que hay muchas cosas de Xiaomi pero es una fantasía es una cámara de vigilancia que es 360 grados o sea puede girar puedes verlo todo o sea tú la pones en un sitio y puedes girar por completo hacia arriba hacia abajo puedes verlo todo nosotros lo tenemos puesto como en mitad del salón para que pueda abarcar todo el salón me estás trayendo otra vez pelotas y es genial nosotros sobre todo la tenemos por Fluffy porque así la podemos bichear un poquito qué es lo que está haciendo mientras no estamos en casa que siempre está tumbada en el sofá dormida pero no sé la verdad que está guay ver de vez en cuando a tus mascotas o algo cuando no estás en casa y también un poco a modo de seguridad porque también puedes ver si pues hay algo raro en casa si está pasando algo raro y no sé la verdad que está muy bien a nosotros nos encanta nosotros no la compramos en Aliexpress pero luego sí que compramos otra para regalarlo a los amigos y vamos en Aliexpress está más barata que donde yo la compré así que Aliexpress por ever o sea está súper bien ya os digo os la recomiendo un montón tiene una calidad súper buena se puede grabar vídeos se puede hacer fotos puedes meterle una tarjeta de memoria para que vaya grabando todo lo que está pasando o simplemente puedes dejarla para tú cuando te metes en la app ver en ese momento lo que está pasando puedes hablar a partir de o sea a través de la cámara si también escuchas lo que está pasando o sea está muy bien está muy guay y para los que tengáis mascotas o lo que sea pues la verdad que está genial lo siguiente de lo que voy a hablar es de material escolar o sea os lo tendría que decir porque es que material escolar en general no podía elegir solo una cosa es increíble y estoy súper contenta con prácticamente todo menos una cosa que os voy a decir ahora a continuación tienen infinidad de cosas o sea es que muchísimas de material escolar de todo por ejemplo este estuche es de ahí me encanta es así grandecito de mármol hay un montón por ejemplo estos bolígrafos son una de las mejores compras que he hecho también miraban a fuego con el estuche así en todo mármol son unos bolis negros básicos pero es que van súper bien y venían como cuatro venían cuatro no sé si por dos euros o sea súper baratitos cosas muy prácticas como por ejemplo esta regla que es pequeñita la podéis llevar en el estuche pero ¡pam! se abre y es grande entonces también tienes para poner pues tienes varias figuritas y todo esto o sea que está súper bien es que tienen de todo o sea de verdad unas cosas que ni te podrías imaginar y que son súper originales pero por ejemplo aquí tengo washi tapes que también compré de Aliexpress son todos de allí súper guays esto de aquí que son pegatinitas para usar en el bullet vienen pues imaginaos este washi tape me encanta lo uso muchísimo es que ya os digo además todo súper súper baratito y con una variedad que es que no encuentras en otros sitios y ahora vamos a lo que sí que no os recomiendo comprar porque yo he tenido mala experiencia en todos los que he comprado y son el tema posits tengo por ejemplo este así de mármol tengo estos de aquí que también son así como de mármol he comprado varios durante todos estos años que llevo comprando en Aliexpress y no he encontrado ninguno bueno o sea todos se despegan los puedes usar a modo papel como tal pero no confíes en el pegamento que traen en el posit porque es que ninguno de todos los que he comprado ya te digo en todos estos años me han pegado realmente así que yo ya he desistido un tema posits de Aliexpress pero bueno todo el resto la verdad que genial pasamos a lo siguiente y es algo por lo que me preguntáis muchísimo que de donde me compro todo el tema para hacerme la manícula semi permanente que bueno ahora la llevo me la tengo que volver a hacer porque por ejemplo esta ya se me ha caído y tal y todos todos de Aliexpress tengo aquí una paleta que me hice con un poco los tonos que tengo no son todos o sea tengo algunos más pero bueno aquí están en gran parte con un top coat mate que quedan súper monos la verdad y todos son de Aliexpress todos tanto esta cosita para ponerlos los pintaguñas como los pintaguñas como la lámpara como todo todo lo que uso de para uñas es de Aliexpress y os voy a dejar en la cajita de descripción algunos que encuentre de las cosas que he ido pidiendo pero como he pedido tantos pues la verdad que no los tengo a todos localizados pero bueno os voy a dejar algunos en la cajita de descripción y ya os digo obviamente es mucho mejor ir a hacértelo porque van a saber hacértelo mejor pero bueno si queréis haceroslo en casa la verdad que a mi me funcionan súper bien tenía que incluirlo aquí porque es que he comprado muchísimos tengo una caja llena de pintaguñas semi permanentes y es que realmente me las hago últimamente yo y me duran a mi sinceramente me duran como una semana porque no me lo hago perfecto o sea mirad por ejemplo esto ya se me está pelando también me lo tendría que hacer mejor pero como no sé pues bueno me duran una semanita pero más que un pintaguñas normal es y por último pero ni muchísimo menos menos importante las fundas de móvil o sea bueno esta y esta que es la que llevo ahora mismo o sea creo que esto es una de las cosas por las que más gente pide Aliexpress y es por las fundas porque es que son lo más voy a hacer una esto rápida de algunas que tengo mira que por ejemplo me la regaló me la regaló mi amiga Adriana que es de Friends pero es de Aliexpress todas estas que son las imitaciones de las de Apple que son también una pasada es que bueno esta es una fantasía la estoy usando muchísimo que es la que lleva las cuerdecitas también es de Aliexpress ya os digo tengo más de estas de Apple esta por ejemplo que me encanta que es así como un ticket en Nueva York esta para invierno para Navidad me parece súper bonita y es que todas están sobre los dos euros o así están genial tan bonita con las florecillas y esta que es una de mis favoritas que es como si fuese una foto de Instagram porque decís ¿de dónde la has pedido? ¿cómo la has personalizado? no la funda es esta pero yo luego cojo una foto se la pongo por detrás y ¡taran! me encanta me encanta es que es lo más así que nada ya os digo os voy a dejar todas las fundas que encuentro en los links en la cajita de descripción también pero es que son lo más o sea fundas en Aliexpress es que todos lo sabemos así que nada mis amores espero que os haya gustado un montón este top 10 de cosas de Aliexpress a mí os digo que es una tienda que me gusta un montón para pedir tanto cosas útiles como chuminadas varias y y bueno obviamente hay otras muchas cosas más que me gustan pero bueno he seleccionado estas 10 porque realmente son las que más me gustan espero que os haya servido un montón el vídeo que os haya gustado si ha sido así suscribíos si aún no lo habéis hecho y por fin dejadme en los comentarios que ha sido para vosotros vuestro top 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 de lo que hayáis pedido por Aliexpress en todo lo que hayáis pedido que es lo que más os ha gustado de todo así que nada mis amores nos vemos en el próximo vídeo un besito muy 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 fuerte y hasta la próxima adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!